que tenemos derecho a vivir que tenemos derecho también a realizarnos plenamente nosotros pensamos que esta es la verdad y con ella vamos a morir no tenemos nada más que con él vamos a acercar a los niños los atletas dentro de la cancha para que nos entendamos vamos a separarnos que vamos a hacer el ejercicio tenemos que estar preparados por allá de los madres no se escucha, no se escucha ¡Vamos! ¡Vamos! Sin compresión Sin compresión ¡Vamos! ¡Fuente muchachos! ¡Una! 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 ¡Dos! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Dos aplausos! ¡Un aplauso a Lara! ¡Abrquecimiento! ¡Camarada! Buenas tardes, un saludo revolucionario me encuentro con los camaradas La Patria Linda Amaro y David Freite aquí estamos el día de hoy por orden del Presidente de la República Nicolás Maduro Moro inaugurando lo que es el plan nacional para el balonceto tenemos la presencia de más de 15 escuelas de estos espacios porque están por acá y vamos a entregar 10 balones a cada escuela para que masifiquen para que preparen los niños a la patria de la Nación de Oro y por supuesto la gracia un estado que a nivel de balonceto ha venido creciendo paulatinamente eso no es una referencia importante y la salud por supuesto va acompañada con el deporte pienso que lo hemos tomado en la mano y el tema ecológico por supuesto el gobierno nacional siempre lo ha atendido nosotros estamos este año tuvimos la misión de sembrar 100.000 plantas a nivel nacional y eso nos da una fuerza importante para lo que es el tema ecológico y por supuesto cuidando todos nuestros caudales todos nuestros ríos nuestras afanas nuestros parques y ahora bueno, quiero dar la palabra a la cámara Linda para que ella más o menos también expresa lo que estamos haciendo acá y bueno está muy contenta porque David y Linda por supuesto estaban pendientes no solamente a través del Ministerio de Deportes sino a través de mi persona de que se le dio la notación deportiva a las comunidades que masificáramos el balonceto y que bueno que reparáramos la cancha y aquí estamos cumpliendo lo que ellos nos decían pues hoy estamos acá en el acompañamiento de nuestros niños y niñas y adolescentes que se están formando que se están desarrollando este mientras más actividad deportiva mientras más horas de deporte y de estudio le demos a nuestros niños a niñas y adolescentes más eh oportunidades tendrán ellos de desarrollar no solamente su psique su cuerpo sino también su alma y su espíritu porque vamos a generar los hombres y mujeres de la patria grande que soñó Bolívar y Chávez nos encontramos hoy acá desde la comunidad de La Carusieña compartiendo con el viceministro Alexander Vargas con la doctora Linda Amaro candidata y el bueno en lo que corresponde al inicio del plan de masificación deportiva acá en nuestras comunidades más populosas del municipio de Iribarren con lo que buscamos bueno incorporar a la mayor cantidad de niños jóvenes bueno a la actividad física esta es una actividad muy buena nos parece muy buena porque es una actividad que incentiva el deporte incentiva la masificación del baloncesto para que los niños se alejen de las drogas de los vicios de las malas situaciones que los perjudican ellos a diario en la sociedad en este momento eh damos gracias al Ministerio del Deporte que se encuentra acá en esta tarde haciendo con ellos dándole una clínica de baloncesto donde ellos puedan compartir puedan tener eh conocimiento adquirir conocimiento y eh también este para gratitud de ellos eh una dotación de de implemento deportivo en este porque uno entre varios jugadores para meter la zeta no y aquí el reboteo se le da al número 3 3 el al 1 y el 1 el al 1 ¿si o no? o o o o o o o o o Muy bien, esa es la segunda fase. Natalia, me pasa. Yo te quedo.